Hola, hola amigos del Poli TV, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy, viernes 10 de febrero, empezamos un nuevo programa aquí en el Poli TV a través de la señal de Peruvian RTV. Y vamos a empezar rápidamente, que ya a pesar que han pasado dos días desde el último programa, pero las noticias deportivas continúan aquí para comisionarles a ustedes y que estén enterados de todo lo que pasa en el deporte nacional y con nuestros deportistas peruanos compitiendo ya sea aquí o en el exterior. Vamos a empezar con el squash, ya que Diego Lías participa o está participando en el Abierto de Pittsburgh 2023. Justamente ayer jueves 9 de febrero inició en su debut en este torneo que se desarrolla en el Rivers Club, en el estado, bueno, se desarrolla en la misma ciudad del nombre del torneo y en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Y como les decía, Diego Lías que ingresó a este torneo como sembrado número 2, es decir, es el segundo favorito, ¿no? A llevarse el título y Diego Lías ingresó como sembrado número 2 a este torneo y por lo que avanzó a la segunda ronda de este certamen que se desarrolla en Estados Unidos, en tierras norteamericanas, ¿no? También es importante añadir que Ali Farah, el tenista egipcio, el tenista, perdón, el escoacista egipcio, quien fue por mucho tiempo número 1 del mundo en el ranking mundial y que actualmente posee el puesto número 2, ha regresado, ¿no? Ha regresado a esta competencia luego de la para por la lesión que tuvo en su rodilla y que lo inhabilitó de jugar por varios meses, ¿no? Él participó en su último torneo en el mes de octubre del año 2022 y ha regresado. ¿Y por qué les menciono esto? Porque Diego Lías está tentando este puesto que tiene el egipcio Ali Farah, ¿no? Entonces es importante también saber cómo le va yendo a este escoacista egipcio, ¿no? También lanzábamos el dato la otra vez en el programa pasado que si Diego Lías logra llevarse el título en Pittsburgh y Ali Farah, ¿no? O sea, está como fórmula, especie de fórmula y Ali Farah no llega a la final, el peruano tomará el puesto del egipcio y se posicionará como número 2 en el ranking mundial de squash, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar atentos para que yo creo que puede llevárselo. Diego Lías ha tenido un buen arranque año, un espectacular año 2023, ya apenas vamos dos veces y ya tiene dos títulos en su haber en este 2023, por lo que el peruano va por todas. Va por todas y va por ese, yo creo que lo va a conseguir en un futuro, en ese primer lugar en el ranking ATP que creo que su meta actualmente, ¿no? Está con la mentalidad de llegar al puesto número 1, ¿no? Entonces tiene que escalar posiciones. Actualmente se encuentra en el puesto número 3, ya había arrebatado este puesto al neozelandés Paul Cole cuando levantó el título en Estados Unidos hace unos días y bueno, ahora irá en este torneo de categoría plata, irá por ese segundo puesto, ¿no? Que lo vaya acercando mucho más a lo que es el primer puesto. Bueno, como les decía, ayer Diego debutó en este torneo, obviamente con victoria, ya... Pese a que en el partido, bueno, acá enfrentó al egipcio también, este deporte es prácticamente dominado por escoachistas de Egipto y bueno, hay mucha presencia de esta nacionalidad en varios torneos en el Tour Mundial de la PSA o de la Asociación Profesional de Escoach, ¿no? Entonces Diego Ligas en la segunda ronda enfrentó y venció a Yuser Ibrahim por 3 a 1, pese a que, bueno, en 52 minutos de juego, pese a que empezó ganando Diego por 11 a 6 y luego por 11 a 9 ya se le iba acercando en el segundo set, se iba cortando la distancia entre ambos escoachistas. El tercer set se lo lleva el egipcio por 4 a 11 a favor de él y finalmente, como les decía, ya le puso mucho más, fue mejorando el nivel, se fue embarajando el nivel durante el partido. El peruano venció en el último set y definitivo por 12 a 10, como les repito, en 52 minutos de juego. Entonces, de esta manera, Diego ha clasificado a la siguiente ronda, a la ronda de cuartos de final donde enfrentará a, bueno, un sudamericano más. En este torneo hay presencia de dos sudamericanos, ya lo mencionó obviamente Diego Lías, el peruano y también está el colombiano Miguel Rodríguez, el escoachista de 37 años, a quien Diego va a enfrentar en esta ronda justamente este día. Hoy día comienza, bueno, los partidos son día tras otro, entonces este viernes sigue la competencia en el Ayurto de Pittsburgh y Diego va a enfrentar en un duelo de sudamericanos al colombiano Miguel Rodríguez y que es actual número 13 del mundo. Entonces, para comentarles un poquito más acerca de cómo va el historial, cómo fue la última vez que quedó el resultado entre ambos escoachistas. La última vez que se enfrentaron fue en 2020 en el torneo Qatar Classic, allá por este año. Y aquí Elías venció al colombiano por un marcador de 3 a 0, ¿no? Viene de una victoria sobre el colombiano y que, bueno, esperemos que se mantenga esa racha. Y cabe añadir que en el historial es favorable para el nacido en Bogotá, ya que, bueno, tiene desde el... se han enfrentado, bueno, se enfrentarían con el partido de hoy día, se enfrentarían seis veces y las cinco anteriores ha habido un saldo a favor del colombiano por cuatro victorias, ¿no? Las primeras cuatro veces que se enfrentaron el colombiano superó a Diego Elías y, bueno, la última, como les comentaba, fue victoria para Diego allá en el 2022, ¿no? El año pasado, más que añadir, ¿no? El año pasado se enfrentaron en el... No, perdón, en el 2020 se enfrentaron en el torneo Qatar Classic y fue victoria para Diego Elías, ¿no? Bueno, más que añadir, el encuentro del día de hoy, como les repito, se jugará este viernes 10 a las 6 y cuarto, hora peruana, porque tienen el mismo horario, tanto Pittsburgh, la ciudad, el estado de Pensilvania, tienen el mismo horario que aquí en Perú, por lo que la hora está pactada el partido para las 6 y cuarto de la tarde, ¿no? Será el segundo duelo por los cuartos de final del abierto de Pittsburgh 2023, ¿no? Estamos ahí atentos desde el Poli y ustedes también pueden seguir, ustedes pueden buscar, ¿no? Por Google, PSA World Tour y la primera opción que les sale es la página oficial de la Asociación Profesional de Squash y ahí pueden buscar la transmisión en vivo para que, bueno, va a ser transmitido el partido hasta cuarto de final, luego será transmitido por Squash TV y, bueno, para eso se necesita una suscripción de pago, pero mientras que sea gratis y libre para que todos los puedan ver al prono competir, ustedes pueden ingresar, como les digo, a esta página web, siguen ahí el Pittsburgh Open en vivo o también pueden verlos o estar atentos al marcador en vivo, ¿no? La página propia va actualizando los resultados de los diferentes torneos que se van realizando en el Tour Mundial y, por supuesto, en este caso del abierto de Pittsburgh, por lo que también va a ser ahí actualizado la noticia o el resultado, minuto a minuto, entonces podemos estar pendientes de cómo le va a Diego, que seguramente será una victoria para él, está en un gran nivel, viene en una curva muy ascendente desde que empezó el año, bueno, ya desde el 2022, término del 2022, venía muy bien, ¿no? Y este año ha empezado con todo, ha arrancado con todo. Y, bueno, ¿cómo le va, cómo le va, cómo le está yendo al egipcio Ali Farah, quien le decía que es actual número 2 del mundo y que Diego está atentando su puesto en este ranking mundial? No, bueno, Ali Farah, por su parte, viene de vencer al inglés Nathan Lake por 3 a 1 y ahora se va a enfrentar a su compatriota, como les decía, este deporte, el squash, está dominado por egipcios, ¿no? Es más, el número 1, Mustafa Azal, es el número 1 del mundo, es egipcio, ¿no? Y el segundo viene Ali Farah, justamente el deportista del quien les hablo. Y luego viene Diego, ¿no? Es en el ranking mundial, ¿no? Este es un deporte, como les digo, que está, en su mayoría hay deportistas de ese país, ¿no? Entonces, bueno, ahora Ali Farah, en la misma etapa, en cuartos de final, va a enfrentar a su compatriota Yuser Soliman por el pase a las semifinales del torneo, ¿no? Entonces, ya Diego Lía se encuentra en los 8 mejores del torneo, no sé si podemos poner en imágenes lo que vienen a ser los partidos del día de hoy, ¿no? Ahí para que ustedes puedan ver los duelos que se van a dar en los cuartos de final del Pittsburgh Open, ¿no? Ahí están los horarios, la fecha y quiénes se van a enfrentar, ¿no? Justamente tenemos ahí, en primera orden, tenemos ahí a Ali Farah, en la parte superior de la imagen, el número 1, también que es sembrado número 1 de este torneo, va a enfrentar a Yusef Soliman, como les decía, en duelo de egipcios, ¿no? También otro duelo de egipcios que se presenta en los cuartos de final del abierto de Pittsburgh, ¿no? Entre Mazen Hesham, el número 5 sembrado, contra Marwan Elzor Babi, número 3 sembrado también en otro de los egipcios, como les decía. Y luego, en el tercer duelo por cuarto de final, en la tercera serie por esta etapa del torneo en Estados Unidos, van a enfrentarse Mohamed Albujar contra el galés John Malkin. Y bueno, como les mencionaba, el duelo entre sudamericanos, el peruano contra el colombiano, Diego Lías contra Miguel Rodríguez. Obviamente, Diego viene como favorito, ¿no? Viene de llevarse dos títulos en los dos torneos que ha competido en este 2023. Y va a ir por más, obviamente, ¿no? Ya está muy enfocado en su objetivo, que es llegar al puesto número 1 del ranking mundial de Squads. Ya lo también mencionaba en notas de la PSA, ¿no? Que está a lograr, preguntaban, ¿no? Desde las redes sociales o desde la página web oficial de la PSA, si Diego alcanzará ese puesto número 1. Ya como lo posicionaban como un firme candidato a subir al máximo escalón del ranking mundial, ¿no? Entonces, ahí como les repito, el horario, ahí está, ustedes pueden ver, ¿no? 10 de febrero de 2023, 6 y cuarto, hora peorada también coincide en el mismo horario, Diego Lías contra Miguel Rodríguez de Colombia por un pase a las semifinales. Ya llegarían a los cuatro mejores del torneo y de ahí está muy cerca el pase a la final y disputar un nuevo título para Diego Lías, que sería su título número... Bueno, si llega a conseguir el torneo abierto de Pittsburgh, conseguiría su título número 16 como profesional en lo que es en el tour de la Asociación Profesional de Squads, ¿no? Entonces, Diego también queda en búsqueda de sumar puntos en el ranking porque está muy cerca, está muy pegado todo lo que es los primeros tres puestos, hasta cuatro, diría, ¿no? Como les repito, Paul Cole bajó, el neos holandés bajó un puesto que fue tomado por Diego Lías a su título la semana pasada. Entonces, pero igual, los puestos se encuentran muy pegados, hay muy poca diferencia entre uno y otro, por lo que es importante para Diego seguir avanzando en este torneo, en ese certamen y arrebatar ese puesto número 2 que él lo conseguiría por primera vez en su carrera. Ya el puesto número 3 que lo ocupa actualmente ya lo había logrado el año pasado, en el 2022, después de la obtención del título en Egipto, también en un torneo en Egipto. Bueno, amigos, ahí estaba la información de Diego Lías en el squash. Vamos a pasar de deporte, pero esta vez lo mantenemos con el deporte desde la raqueta porque hay noticias, hay noticias en el tenis peruano y justamente en un mes que se desarrolló la Copa Davis, ya Perú tiene un nuevo rival. Ya justamente ayer también, a las 11 de la mañana de Inglaterra, donde se encuentran las oficinas de la Federación Internacional de Tenis, se desarrolló lo que fue el sorteo de la siguiente etapa de la Copa Davis, de este torneo, de este mundial de tenis, ese torneo que se desarrolla en varios países del mundo, obviamente. Y bueno, Perú, como le digo, ya conoce a su rival que va a enfrentar en el mes de septiembre y me refiero a Noruega, este país nórdico que se encuentra al noreste de Europa. Va a ser rival de Perú en septiembre y la novedad, bueno, no la novedad, porque ya lo viene haciendo desde varias series. Perú nuevamente hará de local, esta vez con el respaldo de su gente, como lo vino a hacer en la serie contra Irlanda, allá en Boulevard de Asia. Otra vez Perú hará de local ante este país europeo, ¿no? Este duelo que se va a dar por el Grupo Mundial 1, bueno, Noruega que viene de perder contra Serbia, ¿no? Es en la etapa justamente en los qualifiers al Grupo Mundial 1. Noruega perdió, por lo que Perú va a enfrentar por un pase a los qualifiers de 2024, que es lo que vendría a ser una etapa previa a la fase final de la Copa Davis 2024, ¿no? Ya se realizó el sorteo en Inglaterra, como les digo, en las oficinas de Londres de la Federación Internacional de Tenis y la selección peruana ya conoce a su rival, esta vez será Noruega, ¿no? Nuevamente Perú hará de local. Y bueno, nada más que añadir que, bueno, esperemos que vuelva también Juan Pablo Varías, de repente para esta eliminatoria, el equipo capitaneado por Luis Sorna, que viene de una victoria contundente por 4-0 ante Irlanda. Ya lo comentábamos en programas pasados, ¿no? La victoria aplastante, de verdad, y con debutantes, ojo, con debutantes como lo fueron Gonzalo Bueno e Ignacio Guse, los tenistas jóvenes peruanos, que lograron una victoria para Perú en la serie ante Irlanda, ¿no? Es también importante añadir que, como les decía, ¿no? El Boulevard de Asia fue la sede para esta etapa, esta serie ante Irlanda y ahora será, o se tiene pensado volver a lo que es el Club Launtenis, donde muchas veces Perú ha sido local, ha jugado local varias series, por ejemplo contra Chile, contra Bolivia, ¿no? Esto según manifestado por la Federación Deportiva de Tenis Peruano, ¿no? Que ha decidido que regrese a esta sede, ¿no? Y bueno, un poquito para hablar acerca del rival, qué tenistas vienen, ¿no? Qué tenistas van a llegar a la capital peruana para enfrentar a Perú. Bueno, a la fecha, por ejemplo, aún no se define, pero está pactada como del 15-16 o 16-17 de septiembre, ¿no? De este mes, este 2023. Pero, como les decía, ¿quiénes pueden venir tenistas de Noruega? Uno de ellos y el número uno de este país es Casper Ruth, ¿no? El tenista que es actualmente el número cuatro del mundo. Veremos si llega hacia arriba la capital peruana con su equipo, con el equipo noruego, y a ver qué sería bonito de repente un duelo, ¿no? Entre la mejor raqueta peruana y la mejor raqueta de Noruega. Será un partido, yo creo, muy interesante de ver. Y esperamos que sea así, ¿no? Ustedes, ¿qué creen, no? Desde sus casas, ¿qué creen que pueda arribar a nuestra capital para enfrentar al Perú? Recordemos que, bueno, Ruth viene de una lesión, por lo que no estuvo en la serie que Serbia les ganó a Noruega, ¿no? Por 3 a 0 el pasado 3 de febrero, ¿no? Entonces, es a raíz de esa derrota que va a enfrentar a Perú para ostentar o, bueno, a llegar, a aspirar a llegar a la siguiente etapa, que son los qualifiers 2024, ¿no? Como les repito, Noruega que viene de perder contra Serbia y sin su mejor tenista en el equipo, ¿no? Entonces, esperemos que pueda, bueno, faltan meses todavía para septiembre. También el equipo peruano va a mejorar mucho. Ya lo veíamos con Ignacio Buse y Gustavo Bueno que han logrado, lograron vencer en sus partidos, ¿no? Y también me gustaría añadir justamente hablando de Gonzalo Bueno, el tenista peruano, que viene de, bueno, viene de una racha impresionante, ¿ah? Porque este 2023 también ha sido, ha empezado muy bien, ha empezado con el pie derecho. ¿Por qué le digo? Porque los últimos tres partidos que ha enfrentado o que ha disputado el tenista peruano han sido, por ejemplo, como les repito, en la serie de Copa Davis que venció 6 a 1 y 6 a 1, por un doble 6 a 1, a Simon Carr, el irlandés, ¿no? Por la serie de la Copa Davis. Y luego, bueno, actualmente está compitiendo en lo que son el M15 Pancos y viene derrotando, viene consiguiendo dos victorias. Ha cosechado dos victorias el tenista peruano y la primera fue por 6 a 1 y 6 a 0 a Huitrago por ese torneo que les digo. Y luego, contra el tenista Segura, ha vencido por 2 a 0, perdón, por 6 a 2 y 3 a 0. Entonces, le ha venido bien el inicio de año a Gonzalo Bueno, que viene en una buena racha, como les repito. Y bueno, mañana va a enfrentar contra el tenista Franco Mezaña por los cuartos de final del M15 Pancos, Pancos, ¿no? Que está disputando el peruano. Esperemos que le vaya muy bien. Desde acá, obviamente, desearle los mejores, los éxitos y que siga en esa racha ascendente, ¿no? Empezó muy bien el año. También consiguió su primera victoria en Copa Davis en su debut. Ya había sido incluido en la lista en la serie anterior de Perú, pero no había disputado en su partido. Ahora, ante la ausencia de Juan Pablo Varillas, el peruano Gonzalo Bueno pudo disputar. Y bueno, él arrancó la serie, ¿no? Contra Simon Carr, como les repito. Fue una victoria contundente contra el irlandés. Y bueno, ahora que está participando en el M15 Pancos, también viene de dos victorias. Y bueno, se ha metido los cuartos de final de este torneo. Y hoy día va a enfrentar a Franco Mesaña por este certamen, ¿no? Ahí estaba, como les repito, para también que ustedes conozcan un poquito más cómo le va yendo a los tenistas peruanos luego de la serie ante Irlanda en el Boulevard de Asia. Y que, bueno, estaremos atentos para que se defina la fecha, ¿no? Ya les mencionaba que se podrían disputar tanto 15 como 16 o 16 y 17 de septiembre, ¿no? Entonces, a esperar, a definir la fecha para que ustedes también puedan, los amantes del tenis, en general, los amantes del deporte, puedan adquirir sus entradas, estar ahí con el equipo. El Perú, bueno, la selección nacional, volvería a disputar en el Club Land Tennis, donde ya ha sido local en muchas ocasiones. Y volvería, según lo manifestado por la Federación Deportiva de Tenis Peruano, volvería a esta sede para disputar el partido o la serie contra Noruega, ¿no? Entonces, ahí estar atentos y también atentos a las redes sociales de la Federación de Tenis para cuando salgan las entradas, ustedes poder al toque comprarlas y estar apoyando desde el lugar de los hechos al equipo peruano, allá, bueno, aquí en la capital peruana, ¿no? Muy bien, amigos, con esta información vamos a una pausa comercial y regresamos porque aún hay más movimientos con respecto a lo que viene a ser el deporte nacional y cambio de presidente. Como les escucho del Instituto Peruano de Deporte, hay nuevo presidente y, bueno, los detalles en el siguiente bloque. Volvemos. Un programa deportivo único, ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvian RTV. Dominio Sport, martes y jueves a las 3 y 30 pm, por Peruvian RTV. ¡Los esperamos! Llegó, 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 la nueva tecnología en transmisiones ultra HD para transmitir, para transmitir o enlazar todo tipo de eventos. Grupo Lima Life, te muestra la ventana al mundo para transmitir desde cualquier punto del país con calidad extrema. Es hora de presentarte al mundo con streaming en ultra HD, con certificado de seguridad SSL. Grupo Lima Life tiene para ti. Diseños de página web de última generación. Venta de hosting y dominio. Publicación de apps para radio y televisión. Contamos con clientes sólidos en el mercado nacional e internacional. Grupo Lima Life. Grupo Lima Life. Contáctanos al WhatsApp 925-205-123. Grupo Lima Life. Brindamos soporte por más de 10 años a las mejores empresas del Perú. Garantía y estabilidad de transmisión. Grupo Lima Life. Muy bien amigos del Poli TV, estamos de regreso en el programa y continuamos porque la información como les decía, ya las anticipaba en el anterior bloque, ha habido movimiento en lo que es el instituto, el ente, el rector del deporte nacional, del deporte peruano y es que ayer justamente se publicó a través de una resolución suprema que del Minedu ya está publicada en el diario oficial El Peruano. Hay nuevo presidente del IPD. El nombre del nuevo máximo interrector del deporte peruano es Guido Flores Marchand. Ha sido designado como nuevo presidente del IPD. Ya lo anticipamos nosotros en el Poli. Si ustedes están atentos a las redes sociales del Poli.p ya lo anticipamos la noticia justamente horas antes de que se diera. Bueno, ya la mañana del jueves fue oficializado a través de, como les repito, la resolución suprema número 005-2023 del Minedu y ya está publicada, ya ha sido publicada este jueves por la mañana en el diario oficial El Peruano. El gobierno hizo oficial el nombramiento de Guido Flores Marchand como presidente del Instituto Peruano del Deporte. Para comentarles un poquito más acerca de quién es este nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte, bueno, Guido Flores Marchand es egresado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Bueno, es catedrático también, además es importante añadir de esta institución, es catedrático de esta universidad, tiene un doctorado en lo que es las ciencias de la educación, ha escrito libros, artículos deportivos para también darles el conocimiento de que no es una persona desligada al deporte, tiene historial en lo que es en el deporte peruano, también ha recibido múltiples reconocimientos, distinciones por sus proyectos y sus exposiciones en lo que es el tema de la educación física. Entonces, también es importante saber quién es el nuevo ente, perdón, presidente del IPD que está relacionado obviamente al deporte, a su vida, ha dedicado a trabajo en favor del deporte peruano. Entonces, incluso ha dado charlas en el Comité Olíntico Peruano, entonces es importante también conocer esos datos de parte de él. Y también, es un poco también para comentarles que esta designación, si bien es cierto, ya lo veremos en un futuro, el trabajo que realice Guido Flores Marchand, es importante añadir que hay una estabilidad, si bien es cierto, en lo que es el Instituto Peruano de Deporte, en el IPD, hay una estabilidad porque hay muchos cambios, han habido desde el 2022 en adelante hasta lo que va del presente año, ha habido muchos cambios, no se ha mantenido el presidente, han habido muchos cambios, como les repito, para comentarles un poquito más este dato que es un poquito, de repente, para la gente interesada en el deporte, muestra inestabilidad, ¿no?, en lo mismo de este urbanismo nacional, ¿no?, porque, por ejemplo, Gustavo San Martín, que fue por mucho tiempo también presidente del IPD, estuvo desde el 6 de noviembre de 2019 hasta enero del 2022. Luego le sucedió Julio Rivera, ¿no?, que estuvo en el cargo hasta el 25 de enero de 2022, de este mismo año. Luego, interinadamente, estuvo Rubén Trojillo, que estuvo hasta el 18 de marzo, ¿no?, ahí hubo, hubo, hubo un lapso de tres meses, ¿no?, entonces, también ante estos cortes, ¿no?, de gestión, el deporte no se puede desarrollar de la mejor manera, ¿no?, no hay una prolongación en el mandato, ¿no?, de un presidente, ¿no?, entonces, en estos cambios se perjudica, lamentablemente, el deporte también porque no hay una estabilidad, ¿no?, como les digo, en la cabeza, ¿no?, del IPD. Luego le sucedió Máximo Pérez, que estuvo hasta el 14 de mayo, también del mismo año, ¿no?, o sea, estuvo marzo, abril, mayo, y hasta ahí nomás estuvo el señor Máximo Pérez. Y luego, el último, bueno, ya el saliente, Juan Carlos Huerta Chavarri, que estuvo hasta el 27 de octubre de 2022. Ya se había conocido que había hecho oficial su renuncia el último presidente, Juan Carlos Huerta Chavarri, ya había dejado, había firmado su carta de renuncia y, bueno, para cederle ahora la aposta a quien es nuevo presidente Guido Flores Marchand, ¿no?, que es nombrado ya por el gobierno como nuevo presidente del IPD. A ver, esperemos cómo le va, esperemos que pueda tener una estabilidad, que se mantenga mucho tiempo al cargo de la institución del deporte peruano, ¿no?, porque también, de alguna manera u otra, perjudica un poco también al desarrollo, ¿no? Cada uno tiene su gestión y, bueno, al ser nombrado o al tener un presidente cada dos o tres meses, corta esa gestión, ese proyecto que se planifica con tiempo, ¿no? Entonces, es importante también que haya una estabilidad por parte de la cabeza del máximo ente del deporte nacional, ¿no? Bueno, como les mencionábamos, el señor Guido Flores Marchand tiene un historial ligado al deporte, ¿no? No es una persona que es ajena, ¿no?, que ha sido ajena al deporte, ¿no? Ha estado, ha estudiado, bueno, es ciencias de la educación, obviamente es importante también, tiene cursos o proyectos relacionados a la educación física, ¿no? Entonces, conoce, conoce el medio, conoce cómo es, esperemos que le vaya muy bien, obviamente por el bien del deporte peruano y que se mantenga mucho tiempo al mano, ¿no? Para que también, también porque los deportistas también sienten, ¿no? Al haber muchos cambios, ¿no? No saben a quién, de repente, no saben de repente el rumbo que tienen los mismos deportistas, ¿no? Entonces, ante esa inestabilidad de hacer muchos cambios de presidentes, los deportistas también se preocupan, obviamente, por su disciplina, ¿no? Ya también sea por sus propias federaciones, pero también, bueno, el ente máximo o la cabeza del ente máximo del deporte nacional. Entonces, por el bien también del deporte peruano y de los propios deportistas, de los propios protagonistas de la noticia, es importante que se mantenga buen tiempo al cargo ahora justamente el señor Guido Flores Marchand, nombrado hace unos días, bueno, ayer, ya nombrado de manera oficial como presidente del Instituto Peruano del Deporte, ¿no? Ahí teníamos la noticia con respecto que esperemos que, como le digo, que se mantenga, ¿no? Que se mantenga, bueno. Bueno, vamos a hacer un cambio de información porque tenemos noticias de lo que serán los próximos Juegos Olímpicos en París 2024, ¿no? A pesar que todavía falta un poquito más de un año, pero cada vez la organización, todo lo que concierne al trabajo que conlleva la realización de estos Juegos Olímpicos ya se va listando y es que hace unos días se han lanzado lo que son los pictogramas de los próximos Juegos Olímpicos. ¿Y qué son los pictogramas? Ustedes preguntarán quizás, a ver si tenemos imágenes de lo que hay un video, ¿no? Explicando un poquito más acerca o mostrando qué son los pictogramas. Bueno, básicamente los pictogramas son los, bueno, en palabras simples, ¿no? Quizás los dibujitos que se le dan o se le ponen a los deportes, a los deportes que habrán en París 2024, ¿no? Por ejemplo, badminton, ¿no? Ecuestre, deportes ecuestres, ¿no? Entonces esos son los pictogramas que van a estar presentes en París 2024, ¿no? Ya la organización de los Juegos Olímpicos ha lanzado oficialmente los pictogramas de los Juegos Olímpicos de verano, ¿no? Y también un poquito un dato histórico para que conozcan ustedes. Estos pictogramas que fueron lanzados principalmente, bueno, y se estrenaron, se podría decir, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Tokio allá por el año 1964, ¿no? Con el fin de comunicar visualmente a los deportistas y espectadores, ¿no? Para los que ustedes siguen el deporte en general, esta fue la intención, ¿no? De añadir estos pictogramas, ¿no? Estos dibujos que representan los distintos deportes, en este caso presentes en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, además que añaden un lenguaje universal, ¿no? Para todos los, ya sea porque, bueno, los Juegos Olímpicos abarcan a muchos países, obviamente, ¿no? Hay muchos idiomas presentes, pero qué mejor que, ¿no? De manera visual representar los deportes y a manera de lenguaje universal, obviamente, ¿no? Y que, bueno, ya han venido haciendo una costumbre en los Juegos Olímpicos y se han mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ya desde la organización de París 2024 se han presentado los pictogramas y, bueno, le ponen bajo el concepto de insignias de honor, ¿no? Los cuales representan la pertenencia al deporte, a los valores, ¿no? Que son muy importantes cuando se disputan, bueno, cuando se disputan los Juegos Olímpicos, obviamente, y, bueno, a la comunidad y a la familia del deporte también, ¿no? Entonces, ahí está el video también que ustedes pueden ver, el baloncesto, el badminton, ¿no? Las distintas disciplinas presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024, 20-24, perdón, y que, bueno, ya han presentado de manera oficial sus pictogramas, ¿no? Ahí está, de atletismo, de surf, ¿no? Y, por ejemplo, también debe estar de skateboarding, que también se estrenó en los Juegos Olímpicos en la edición pasada, en Tokio 2020, y que, bueno, ahora va a ser su segunda edición presente, ¿no? De igual manera, también, para los Juegos Paralímpicos, ¿no? Eso no excluye a ellos, también hay pictogramas, tanto para los Juegos Panamericanos, estoy hablando de este 2023, de los Juegos Olímpicos de París 2024, y también para los Juegos Paralímpicos del mismo año, ¿no? Entonces, ahí tenemos la noticia de que ya se han lanzado los pictogramas de los próximos Juegos Olímpicos de verano, ¿no? Y también para añadir, mira, ya hay un video también que han agregado desde las propias redes sociales de la organización, ¿no? Más que todo, lo que es el diseño gráfico, ¿no? Lo que es este, las, cómo se va a ver representado la huella, ¿no? De estos Juegos Olímpicos, ¿no? Con estos distintivos, estas ilustraciones, ¿no? Que van a estar presentes, ¿no? Estas imágenes vectoriales van a estar presentes en los diseños de los próximos Juegos Olímpicos, ¿no? Para que son... Más que todo, a veces como uno ve los Juegos Olímpicos, hay un distintivo, ¿no? Característico, presente, ¿no? Una marca que cada edición tiene presente, ¿no? En este caso, la de París 2024, es la siguiente, la que ustedes ven en imágenes, ¿no? En el video, este tipo de ilustraciones con colores tipo pastel, ¿no? Que son muy agarradas a la vista y que van a estar presentes en los Juegos Olímpicos de verano. Hay el skateboarding presente también, como les decía. Y bueno, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con el último bloque del programa. Un programa deportivo único, ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa, Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvian RTV. Dominio Sport, martes y jueves a las 3 y 30 p.m. Por Peruvian RTV. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! La nueva tecnología en transmisiones Ultra HD. Para transmitir. Para transmitir o enlazar todo tipo de eventos. Grupo Lima Life. Grupo Lima Life. Te muestra la ventana al mundo. Para transmitir desde cualquier punto del país. Con calidad extrema. Es hora de presentarte al mundo. Con streaming Ultra HD. Con certificado de seguridad SSL. Grupo Lima Life. Tiene para ti. Diseños de página web de última generación. Venta de hosting y dominio. Publicación de apps para radio y televisión. Contamos con clientes sólidos en el mercado nacional e internacional. Grupo Lima Life. Grupo Lima Life. Contáctanos al WhatsApp. Nueve veinticinco. Doscientos cinco. Ciento veintitrés. Grupo Lima Life. Brindamos soporte por más de diez años. A las mejores empresas del Perú. Garantía y estabilidad de transmisión. Grupo Lima Life. Un programa deportivo único, ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvian RTV. Dominio Sport. Martes y jueves a las tres y treinta pm. Por Peruvian RTV. Los esperamos. Bueno amigos del Poli TV. Estamos de regreso en el último bloque. Y antes de entrar en el bloque de Jim Vázquez. El de Portólogo Perú. Que regresa aquí al programa. Con un nuevo video para información. Ah, es este. Quiero mencionar también que ha habido noticias en el skateboarding peruano. ¿No? Porque se está desarrollando. También en Mirados Áreas Unidos. Ya lo mencionamos con Ángelo Caro. Hace unos días. Que participó también en el Mundial de Street. Desde 2022. Bueno. Le tiene la denominación 2022. Pero se desarrolla en este 2023. ¿No? Entonces el nombre oficial es Campeonato Mundial 2022 de Street. ¿No? En este caso cuando participó Ángelo. Pero ahora hay dos peruanos que están participando en la categoría o en la modalidad de Park. ¿No? Y me refiero a dos jóvenes skaters peruanos. Y que hacen un debut en un campeonato mundial. Me refiero a Brigitte Morales. Quien estuvo compitiendo justamente ayer. Jueves. En la modalidad. Bueno. En la categoría de femenina. En la modalidad de Park. Estuvo. Bueno. Lamentablemente no logró pasar a la siguiente etapa. Ella participó en lo que son las clasificatorias. Finalizó en el puesto número 42 con 37 puntos. ¿No? La peruana Brigitte Morales. Que se quedó en esa etapa. No pudo acceder a los mejores 28. Que pasaban a la siguiente fase de este Mundial. ¿No? Y también. En el momento que estoy buscando la información. Estuvo también el peruano Rafael Charges. Quien estuvo también participando. Pero en la modalidad. Bueno. En la masculino. Estuvo participando en esta competencia. También que debutaba. ¿No? Debutaba. Como en un Mundial. De esta magnitud. Ya habían participado. Ambos. Ya habían participado. En una competencia internacional. Pero no lo hacían en un Mundial. ¿No? De esta magnitud. ¿No? Bueno. El peruano. Que finalizó en el puesto 65. Con 32.03 puntos. En sus dos pasadas. ¿No? No lograron acceder a la etapa siguiente. De este torneo. Pero que también. Le sirve bastante para ellos. Para que ganen roce internacional. Son jóvenes. Y bueno. Tienen un futuro por delante. ¿No? Entonces ahí estaba la información del skate peruano. ¿No? Y como les decía. Ahora sí. Vamos con el bloque de gym. Que bueno. Gym nos tiene preparado un video para el día de hoy. Viernes 10 de febrero. ¿Puedes añadir años a tu vida? La respuesta es sí. Con estos ejercicios. Y sin ir al gimnasio. Primero. Aclaremos que todo ejercicio reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Y por ende. Te ayuda a vivir más. De hecho. Mover tu cuerpo tan solo 30 minutos al día. Es suficiente para que salgas del sedentarismo. Y tengas una vida más sana. Pero hablemos de ejercicios que ayudan específicamente a tu salud. A la salud cardíaca. Ojo. Si tienes diabetes o alguna enfermedad cardíaca. Hazte un chequeo antes de iniciar cualquier programa de ejercicios. Como siempre decimos en este canal. Vamos al médico. Si ya tienes subvenia. Podemos empezar. En primer lugar debes saber esto. El ejercicio aeróbico es el mejor tipo de actividad. Para llevar una vida cardiovascularmente saludable. Saludable. Pero. ¿Por qué? Recuerda. Que llamamos ejercicio aeróbico. A toda actividad que te haga usar los músculos grandes del cuerpo. Este tipo de ejercicios hará palpilar tu corazón más rápido. Y ya que el corazón también es un músculo. Al aumentar su ritmo de trabajo. Estarás fortaleciéndolo. Por supuesto cuando hablamos de que el corazón palpite más rápido. No estamos hablando de una taquicardia. Sino de valores saludables. Producto del ejercicio. Por otro lado. El ejercicio aeróbico. Además de aumentar tu nivel de energía. Y aliviar el estrés. Te ayudará a reducir la presión arterial. Y el nivel de colesterol. Sin dejar de mencionar. Que es la forma más efectiva de quemar calorías. Para obtener estos beneficios. Se recomienda por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado. Casi todos los días. Es decir aproximadamente 2.5 horas a la semana. Llamamos ejercicios aeróbicos moderados. Actividades como. Escúchalo bien. Bailar. Hacer senderismo en terreno plano. Montar en bicicleta a menos de 16 kilómetros por hora. Caminatas moderadas de 5.6 kilómetros por hora. Partidas de dobles en tenis por ejemplo. Natación. E incluso trabajos suaves de jardinería. Pero también existen los llamados ejercicios aeróbicos vigorosos. Esos que intensifican los beneficios que ya mencionamos. Puedes hacer al menos 1 hora y 15 minutos de este tipo de trabajo. Para empezar a sentir resultados. Esta clase de ejercicios abarca actividades como. Mira escúchalo. Caminatas a paso rápido. Es decir a unos 7.2 kilómetros por hora. Montar en bicicleta a más de 16 kilómetros por hora. Caminar cuesta arriba. Subir escaleras. Jugar al fútbol. Trotar. Saltar la cuerda. Eso sí que te cansa ver un montón y te saca un ejercicio aeróbico tremendo. Jugar una partida de tenis individual. Practicar el baloncesto. Y por supuesto hacer trabajos pesados de jardinería. En caso de que hagas caminatas o prefieras pedalear. Es posible que te quede la duda de si hiciste un trabajo moderado o uno vigoroso. Así que voy a darte un tip. Toma nota. Para monitorear la intensidad de tu ejercicio. Si no dispones de alguna aplicación. Alguna app. O tecnologías especiales que te ayuden a medir. Qué velocidad exacta has ido. Puedes tener una idea aproximada. Poniendo una nota al trabajo. Que has hecho siguiendo la escala de percepción del esfuerzo de Borg. Esta escala va del 6 al 20. 6 significa sin esfuerzo. Y 20 esfuerzo máximo. Y esa lógica. 7 es extremadamente ligero. 9 muy muy ligero. Y 11 ligero. A partir de 13. Ya estamos hablando de un trabajo un poco fuerte. O que al menos requiere cierto esfuerzo físico. Pero no te deja sin aliento. El 15 significa fuerte. 17 muy fuerte. En otras palabras. Ya sientes que tienes que exigirte aún más. Luego viene 19 que es extremadamente fuerte. Este nivel de esfuerzo es más alto del que puedes mantener. Un nivel de ejercicio moderado se ubica entre las notas 12 y 14. Mientras que el nivel vigoroso comienza a partir de la nota 15. Con esta escala de percepción de esfuerzo. Puedes ajustar el nivel de tu entrenamiento. Disminuyéndolo o acelerándolo de acuerdo a cuan cómodo te sientas. Mientras sigues ejercitando tu corazón de forma sostenida. Recuerda que es importante que seas regular. Y sobre todo que disfrutes de la actividad que hayas escogido. Eso es todo por hoy. Sígueme en YouTube. Búscame en Instagram como Deportólogo Perú. Y en Facebook como el Deportólogo. Y un abrazo muy grande desde aquí del pueblito paisa en Colombia. Así que un abrazo. Recuerda, activa la campanita para conocer más sobre entrenamiento y vida saludable con el Deportólogo. La ciencia hecha deporte. Nos vemos. Chau. Amigos de Poli TV. Ahí estaba Jim Vázquez con la información vital para la realización del deporte. Todos los consejos que uno necesita. Ahí lo tiene Jim a la orden del día, como se dice. Como ya lo decía Jim al final de su video. Ustedes lo pueden seguir en su canal de YouTube. Ustedes lo buscan. El Deportólogo. No sé si ya se llega a ver acá. El Deportólogo. Y están todos los videos de Jim. Para que usted lo pueda ver más atentidamente en su casa. Si quieren repetirlos. Para apuntar quizás a un dato, a algún tip. Ahí lo tienen ustedes a la mano. Y muy fácilmente para que encuentren su canal de YouTube. Y sus redes sociales también, por supuesto, que están allí. Y bueno, reiterarles las gracias a Jim por el video. Gran video que nos ha presentado el día de hoy. Y con esta información ya culminamos el programa del día de hoy. Sin olvidar decirles que nos sigan en nuestras redes sociales como elpoli.p. Tanto en... Ustedes ya lo saben, ¿no? En Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí subimos la información más actualizada del deporte nacional. Para que ustedes estén ahí atentos a lo que acontece con el deporte peruano. ¿No? Muy bien amigos. Con esto ha sido el programa del día de hoy. Conmigo hasta el próximo lunes. Con un nuevo programa aquí. El Poli TV. A través de la señal de ProVivanRTV. Hasta luego. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!